No, 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 no. Y aquí a los huéspedes los tratamos con respeto, incluso a los que se invitan solos. Oíste, Pacho, vos estás seguro de que tenés suficientes hombres. Pareciera que le tuvieras miedo a alguien. Pues de pronto si vos te hubieras ocupado más de tu seguridad, a lo mejor tu marido estaría vivo. Y no estarías acá pidiendo nuestra ayuda. Oigan, a este. ¿A vos quién te dijo que yo estoy aquí pidiendo ayuda? ¿Dónde está tu patrón? Será mi socio. Ocupándose de los negocios. ¿Ah, sí? Ah, o sea que sigue haciéndose el que no es narcotraficante, vea pues. Señora Moncada, ¿por qué no se da una vuelta por ahí? No sé, acaricia los caballos o ensaya lo que vino a decir. Gilberto estará llegando en cualquier momento. Muchas gracias, Pacho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!